Todavía sufre de bastante la vida. Entonces, Barranco, como les decía, es uno de los distritos más ricos por ese lado y más abiertos de mentalidad. Que no solamente lo vemos en su arte, sino en las personas también. Vamos por acá chicos, tomen sus fotos, no hay ningún problema. Todas las que quieran. Estos son los chichillos favoritos para fotos, para opciones de fotos, para que se olviden, para que se olviden. Estos son los chichillos culturales que van a dar también en la...